Música Palabra me da vida, confío en ti señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Sábado de la 21 semana del tiempo ordinario Del evangelio según San Mateo capítulo 25 versículo del 14 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1 Según la capacidad de cada uno y luego se fue El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5 El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2 En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra Y ahí escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 Diciendo Señor 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Se acercó el que había recibido 2 millones y le dijo Señor 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Finalmente se le acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado Y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón Bajo tierra, aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado Y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco? Para que mi regreso lo recibiera yo con intereses Quítenle el millón y denser al que tiene 10 Pues el que tiene se le dará y le sobrará Pero el que tiene poco se le quitará Aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas Ahí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Concluye hoy el discurso escatológico sobre la vigilancia Que debe caracterizar a los cristianos Ante la venida del Señor El texto habla de esclavos En el derecho romano uno de los deberes de los esclavos Era hacer negocios Con el dinero de su dueño y señor Y el dinero como la ganancia que obtenía el esclavo Era propiedad del amo La clave de la parábola está en lo que le ocurrió al tercer esclavo Este hombre tuvo miedo El miedo nos bloquea Nos paraliza Nos hunde en la esterilidad Quien percibe un Dios terrible Peligroso que nos amenaza Cree más en el Dios de los fariseos Que en el Padre del que nos habló Jesús Mateo quiero despertar El sentido de responsabilidad En comunidades cristianas Que a causa de las dificultades Corren el riesgo de sofocar su energía En la construcción del futuro del reino La parábola plantea el tema de la fidelidad Y de la vigilancia Y advierte contra la posibilidad de infidelidad A una misión recibida Se trata de una vigilancia activa y responsable En la parábola nos presenta dos actitudes de los criados Uno es apostar por lo que su Señor le ha confiado Hace fructificar los bienes encomendados Reduplican sus talentos Y reciben del Señor la aprobación Sobre lo actuado y el calificativo De empleado fiel y cumplidor Su fidelidad en lo poco Le merece estar al frente de lo mucho Y además se le concede la participación En la fiesta del Señor Los talentos son los dones y carismas Que nos ha dado el Señor Construimos el reino solo Cuando trabajamos nuestros dones y talentos Cada uno de nosotros ha recibido sus talentos Y no sabemos cuánto volverá al Señor A pedirnos cuenta del uso que ya hemos hecho de ellos Podemos pensar en los dones naturales que hemos recibido La vida, la salud, la inteligencia Las habilidades que nos caracterizan Sacamos provecho de esos talentos Todo ser humano es irreemplazable a los ojos de Dios Hay que esperar la venida del Señor La venida de Jesús Pero no cruzados de brazos A Dios le agrada la gente activa Con inventiva, creadora Desarrollar la propia inteligencia Mejorar la salud Estimularla al crecimiento o progreso Tarea que Dios nos ha confiado Cada ser humano construye su propio juicio El juicio ya ha empezado Es hoy La iglesia se atreve a poner en juego La herencia recibida de Jesucristo La tendría perdida ya de antemano Con el servicio del Señor Tus bienes Tus dones Todo lo que has recibido del Señor Para que puedas oír de Jesús Te felicito Siervo bueno y fiel Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones